Que onda raza, hoy te voy a enseñar como lavar y cuidar un sartén de acero para que no se te oxide y como curar una cazuela de barro Este sartén de acero es nuevo, lo acabo de comprar hace un par de días, como puedes ver está intacto, pero de igual manera se nos puede oxidar al tenerlo guardado Y este acero lo usé hace una semana, está super sucio, le vamos a tener que dar una buena lavada Esta cazuela y el jarro ya lo has visto en muchos videos, obviamente ya están curados Te los muestro porque el procedimiento de curado de estos es el mismo que usaremos para este sartén, que también es de barro Vamos a comenzar con el sartén de acero que es nuevo, a este le vamos a dar una buena lavada con una fibra y jabón de cocina No es necesario aplicar tanta fuerza ya que el sartén no está sucio También hay que lavar bien por el otro lado Mira, aquí ya trae puntitos de óxido, como te dije ahorita, aunque esté guardado se te puede oxidar Por eso es muy importante realizar este procedimiento antes de guardarlo, así se conservará en un excelente estado Ya con el sartén bien lavado lo vamos a secar Y por último le ponemos un chorro de aceite y con una servilleta le damos una buena embarrada En vez de aceite podemos utilizar también manteca de puerco A mi en lo personal me gusta utilizar aceite porque es más fácil de embarrarlo También hay que embarrarlo por el otro lado Ahora si lo puedes guardar sin tener el miedo que se te vaya a oxidar Cuando lo vayamos a utilizar primero le tenemos que dar una buena lavada para quitarle este aceite y ahora si podemos comenzar a cocinar Ahora es turno del sartén sucio Pensamos dándole una buena lavada, aquí si es necesario aplicar un poco de fuerza para que quede bien limpio Si no se le quita ponlo en la lumbre por un minuto hasta que se caliente y después con cuidado le das una lavada Después de la lavada lo vamos a secar y le damos una embarrada con el aceite Este procedimiento siempre lo tenemos que hacer después de utilizarlo Así nos aseguramos de que siempre está limpio y en excelentes condiciones El curar una cazuela, un jarro o un sartén como estos de barro es muy sencillo Primero hay que darle una buena lavada Después la llenamos casi hasta el borde de agua y le ponemos un buen puño de cal Existen muchas formas de curar una olla de barro Hay quienes la dejan remojando, otras que utilizan ajo o las dejan al sol Eso ya es a preferencia de cada quien Y la que siempre me ha funcionado y me parece más sencilla es esta La ponemos en la lumbre y ya que empieza a hervir la vamos a dejar una hora Si te preguntas por qué se debe de curar una olla de barro es para cerrar los poros del barro Y así evitar que nuestros alimentos tengan sabor a arcilla Pasado dicho tiempo la sacamos y dejamos que se enfríe Ya que esté fría le tiramos el agua y le damos una buena lavada Es muy importante que la olla esté fría si no se nos puede quebrar Ahora si ya sabes cómo curar cualquier olla de barro y tener tus sarténes de acero al puro pedo Gracias por ver este video Si te gustó no olvides compartir y dejar tu like en algún comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!